Este sábado, Rodrigo tendrá una oportunidad. Dentro de un rato vas a presentar formalmente tu proyecto. ¿Qué? ¿Podrá aprovecharla? Veamos. Además, algo malo sucederá. Yo me comprometí a cuidarlas a todas. De Federico Cantú, pero hasta donde sabemos no fue él. No me importa. Y Marta podría estar involucrada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si vienes la policía? En el maratón de Muchachitas. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.